Hola cohen, la cohen La cohen La cohen No entretienemos nada el cohen Ay se escuchan los bomberos Saca los botes Saca los botes Saca los botes Saca los botes El perro no lo sacaron Aca vienen los bomberos Uy ayer vienen los bomberos Se van los botes para allá vos No Si yo le voy a dar más amor Oh, allá papeó el perro. No, se pinta el que vemos acá. No, no hay nadie. Hay un perro, no me creo. Está muriendo el perro, no se escucha más.